Titi Fernández contó cómo su hija Soledad conoció Luis, su novio, y emocionó a todos. Titi Fernández decidió, tras la coronación de la selección argentina en el Mundial de Qatar, retirarse del ambiente del periodismo deportivo. El periodista comentó que el fútbol le dio todo, pero que le sacó lo más valioso que tenía en la vida, su hija, Soledad. En julio de este año se van a cumplir nueve años desde que la hija de Titi Fernández protagonizó un trágico incidente que le arrebató la vida. El hecho se produjo en medio de la Copa del Mundo de Brasil 2014 que Soledad estaba viendo como espectadora junto a su padre, quien además trabajaba transmitiendo los partidos. Desgraciadamente, la travesía terminó de la peor manera para ella. En aquel entonces, Soledad estaba de novia con Luis, pero Titi no lo conocía. Sin embargo, tras la tragedia se conocieron, en los últimos días se reencontraron y el periodista lo mostró en Instagram. Nora le había dicho a Soledad que hasta que no estuviera segura, no le presentara a ningún novio más. Un día antes del accidente fatal, Soledad me dijo que me iba a presentar a un chico con el que está estaba hablando, escribió Titi. La verdad, pensé que había conocido a alguien en Río de Janeiro y me lo iba a presentar en San Pablo. Pero no. Luisito viajaba al día siguiente y nos íbamos a encontrar los tres, expresó Titi antes de continuar. El accidente hizo que eso no ocurriera y lo pudiera conocer en una circunstancia muy difícil. Nora quería verla por última vez y decidimos hacer una ceremonia íntima, solo nosotros y sus hermanos. Pero algo ocurrió que cambió todo, afuera del velatorio estaba Luisito llorando pidiendo por favor poder entrar para verla por última vez, relató el periodista. Por último, escribió, Luis explicó que era su novio, que viajaba para estar con nosotros en Brasil. Mara fue a verlo entendió la situación y le permitimos entrar. Fue una comunión íntima en la que participamos. Padres, hermanos y Luisito, desde ese día Luisito es nuestro hijo. Te amamos Luisito. Quiero que lo sepas, pasaron ocho años y medio y seguís queriendo a mi hija como antes, cerró Titi. Recordemos que, el 18 de diciembre cuando la selección argentina ganó el Mundial de Catar. Titi Fernández posteó en su cuenta oficial de Instagram, ante sus 300.000 seguidores. Un emotivo video dedicado a su hija María Soledad. Para vos, Sole de mi corazón. En el 2014 no pudieron pero hoy sí, somos campeones del mundo, hija querida, lo que vos querías. Desde el cielo lo estás viendo, expresó, desde Catar, minutos después de que Lionel Messi alzara la copa. Para vos, mi vida preciosa. Te quiero, mi vida. Te quiero, cerró con la voz quebrada y lágrimas en los ojos. La publicación se viralizó y cosechó cientos de mensajes apoyando a Fernández en ese duro momento. La publicación se viralizó y cosechó cientos de mensajes apoyando a Fernández en el